Seguro, un reconocimiento a la trayectoria, por llamarla así, por tantos años de... Fueron justamente vos y Alida, junto con los viejos, los que vinieron. No, con mamá, mi viejo vino un año y medio antes. Gracias. Sí, Coto, siempre trabajamos juntos. El intendente acá, como digamos. ...que este pueblo se forjó, no solamente con los nativos y con los galeses, sino que hubo otras corrientes... ...cultura, por su riqueza, principalmente porque había que salir del estado de guerra de Europa, ¿no? Y no fueron momentos fáciles para ellos y creo que por eso, más que nada, es que merecen ser homenajeados. Porque ellos se vinieron a hacer la América, como se llamaba. Bueno, son las cosas que pasan, ¿viste? Uno no piensa en esto, ¿viste? Y lo que va a ser... Tranquilo, tranquilo. Y lo que va a ser la llegada del próximo lunes. La verdad que sí. Esperemos que... Yo lo que pido es que nos acompañe el tiempo. Eso no tengas dudas, sinceramente va a... Sí, sí. No, no, va a ser muy... Bravo, bravo, sí. Está bien.